déjeme platicarle por favor que la delegación de la procuraduría federal del consumidor en michoacán de la profeco colocó sellos de suspensión este fin de semana en una de tres binaterías verificadas por no respetar los precios ni tener información clara para los clientes el delegado de la profeco en esta entidad miguel ildefon somar chapa informó que por instrucciones del presidente de la república enrique peña nieto y la titular de profeco la procuradora federal del consumidor lorena martínez rodríguez continúan con los operativos para garantizar los derechos de los consumidores en sus demandas de cualquier servicio o producto sábado domingo y lunes pasado tocó turno a las tiendas de venta de vinos y licores se verificaron tres binaterías se colocaron sellos de suspensión en una de ellas por no respetar los precios y porque tampoco tienen información clara para el consumidor sobre los productos que ofrecen el funcionario federal compartió que además en vinos grisel se inmovilizaron 21 botellas de agave y 31 botellas de mezcal mientras que en la distribuidora vinos frosa también se inmovilizaron 276 botellas de mezcal esto por no cumplir con la norma oficial mexicana la nom 070 scfi 1994 referente al etiquetado comercial para bebidas alcohólicas y mezcal aunado a lo anterior el delegado informó que se tomaron muestras de diversas botellas en las tres binaterías mismas que serán enviadas al laboratorio nacional de profeco esto en el distrito federal para que se verifique si cumplen con los estándares de calidad necesarios mares chapa resumió que se trata de observaciones en perjuicio de los ciudadanos que demandan dichos productos razón por la que los responsables deberán acudir a la delegación de profeco michoacán para demostrar que ya las subsanaron de acuerdo a la ley federal de protección al consumidor y además pagar la multa correspondiente hasta entonces podrán restablecer sus ventas al público siguen estos operativos de la procuraduría federal del consumidor buenos porque si le voy a decir una cosa aceptémoslo cómo se vende vino adulterado cómo sorprenden a chamacos aquí en morelia de veras es una cosa increíble la cantidad de vino adulterado si no no me cree acuérdese de la crudota del fin de semana por andar comprando su vino quien sabe en dónde digo este tipo de acciones hay que resaltarlas y lo tenemos que hacer así mensaje de texto que usted me puede enviar desde su teléfono celular hágalo por favor al siguiente número 44 31 11 76 53